vamos a terminar de ponerle todos los menjurjes aquí hola qué onda cómo están domingo ya miren domingo 19 de noviembre pues miren yo aquí en fachas descansando en mi casita y hacerme unas unos burritos voy ustedes pero mira el estilo rápido les voy a enseñar que es rápido echándole todos los vamos aquí echándole todos los menjurjes estoy aquí mire a la a la a la carne usted ya la piqué leche sal de ajo le eché este consomé de carne y estoy echando aquí ya la pimienta y la paprika ya tiene ya tiene no se me olvidó si le eché sal o no a ustedes pero mejor la pruebo cuando ya esté este y aquí ya le eché el aceite mejor la pruebo ustedes cuando ya esté porque imagínense ya voy imagínense ustedes que venga yo y vamos a ponerlo aquí imagínense ustedes que venga yo y y le echo la masa y olvídense fíjense que esta es una comida rápida y no sale de apuro viste lo sazona como usted quiera le echa todos los menjurjes verdad esta vamos a tener la luz aquí y esto se hace rápido miren aquí ya está el arroz este es el arroz que hice lo hice arroz blanco pero tiene un sabor bien rico entonces lo que yo voy a hacer es para ir avanzando y esto va a ser rápido ustedes esto se los digo que va a ser rápido es mire traje el abre lata y se me había fijado que los fijoles estos traen como se llama voy a lavar esta lata ustedes yo siempre las lavo porque acuérdense que ahí las tienen en el supermercado esto va rápido esto va rápido vale voy a tener ya todo aquí listo le voy a quitar el agua a ustedes a estos a estos frijoles porque lo único que voy a necesitar son los frijoles verdad si usted esta es la que herve frijoles y ha tenido tiempo mire yo cuando puedo los hago así los hiervo y todo como frijoles en su olla y todo eso pero ahora no he tenido tiempo entonces nos vamos a ayudar de una latita de frijoles voy a sacar los frijoles el tomate limón si usted quiere le pongo el cilantro también y aquí tengo el sour cream si usted tiene va mire le voy a enseñar lo que tengo aquí voy a enseñar lo rapidito vale espere vale mire aquí tengo ya el tomate lo acabo de picar y le vamos a poner cebolla aquí va la cebolla verdad no tiene que ser exactamente finamente picada como que si usted va a hacer un chirimol así bien bien bonito verdad que le quede así bien llamativo acuérdense que esto va en burrito si tampoco que le queden los grandes los grandes pedazotes de de cebolla verdad porque esos son los que la gente se va va a encontrar ahí en el burrito pero por lo menos un tamaño decente vale mire y ustedes ya saben como se hace todo esto si tiene cilantro usted le pone cilantro si no tiene pues no le ponga si tiene chile verde usted tírele ahí un poquito de chile verde también me encanta las cebollas es que le vamos a echar más si tiene este jalapeños también le puede poner jalapeños todo eso puede llevar el burrito jalapeños, chile verde, tomate, cebolla, cilantro ya vengo voy a guardar esta cebolla en esta ocasión yo le voy a poner también como les digo aguacate vale entonces le vamos a poner aquí el limoncito como hacerse un chirimor que toda la gente sabe como se hace vamos a darle vuelta ah la carne ya se esta cociendo ya se las enseñe ya primero ya no la vamos a echar porque ya le pusimos al ouch a la carne vamos a poner aquí un poquito de sal para que esto vaya con sabor vale entonces mire esto ya lo tenemos aquí hay como les digo yo en lo que voy cocinando voy limpiando porque si no después se me hace un gran reguero entonces yo prefiero en el momento y ustedes como se esperan hasta que termine miren que saque el abrelata no me acordaba que como es que se llama esta latita de frijoles ya venía abierta entonces para allá tenemos aquí aquí están las tortillas miren ya tenemos aquí el tomate y la cebolla mire que bonito salió el aguacate miren aquí está el aguacate que lo voy a partir en trocitos tenía tengo más aguacates ahí pero fíjense que este es el único que está bueno como para comérselo hoy los demás están algo verdes esos son aguacates verdes habían en el súper no les pasa así que a veces o están sumamente maduros ya arruinados o a veces verdes pero este está de punto yo tengo que estos burritos van a quedar con todos los poderes ustedes miren ahí está va que vamos a hacer me voy a lavar las manos yo la voy a vamos a llevarles les voy a enseñar como va aquí la carne aquí está el arroz miren miren ustedes aquí está la carne ya cociéndose y aquí está el tomate ya se me iba a caer ustedes este celular voy a empezar a calentar estas entonces voy a voy a dejar aquí para que me vean la cara voy a empezar a cortar estas tortillitas y ya nos ponemos a hacer ya estos burritos son rápidos les cuento así es de que ahí van a estar vaya miren ya tengo aquí la carne miren qué bonita ha quedado no ha quedado reseca reseca sino que así un poquito jugosita y el sabor ahí está el punto en ponerle buen sabor vaya ahora lo que vamos a hacer ya las tortillitas ya las tengo aquí calientes ya las voy a poner ahí en el plato este ya lo tengo aquí miren lo voy a mover aquí para que vea tengo aquí el plato entonces pero lo primero que vamos a hacer es vamos a agregar a la carne usted si no quiere tortilla le puede hacer como un burrito burrito bowl verdad que todo lo mezcla y no se come la tortilla pero si le gusta con tortilla esta cebolla se la vamos a sacar porque esta se la puse este pedacito por por sabor nada más para que le diga sabor al arroz vaya miren miren como va aquí ve el arroz y la carne esto lo vamos a mezclar bien ahora usted viene y le pone miren los frijoles ahí que se vayan por eso le digo esto sin sin la tortilla ya es una cena almuerzo porque ya lleva arroz y lleva frijoles entonces puede hacer un burrito los burritos son llenadores así es que miren ahí van las frijoles ahí va la carne y aquí le vamos a poner queso mozzarella aguacate tomate y cebolla le puede poner cilantro chile verde y y quiero ver y jalapeño si usted quiere verdad ahí va la cebollita vaya miren ya el tomate y la cebolla ya lleva limoncito y sal entonces solo miren que rico quedo verdad que esta bueno vaya ahora ya les voy a seguir enseñando lo que vamos a hacer miren ahora que ya tengo aquí las tortillas este un poquito calientita que ya se suavice verdad le vamos a echar crema ácida estoy usando sour cream en inglés crema ácida en español y si usted tiene crema salvadoreña o otro tipo de crema verdad crema salvadoreña crema mexicana cualquier tipo de crema se la pone verdad pero si no encuentran como yo le pone el sabor crema va miren aquí está primero le ponemos la crema ácida ahora venimos y revolvemos nuevamente para que este burrito tenga todos los ingredientes que le ponemos que le pusimos ahí ve el tomate la cebollita el aguacatito el arroz el casamiento miren estos vamos a quitar la cebolla que les digo que esa se la puse por sabor pero tampoco nos queremos encontrar la sorpresa de la gran cebolla miren que rico quedan de verdad se lo digo esto queda riquísimo si usted vamos a limpiar el plato si usted no quiere comérselo con tortillas se puede comer un bol de esto vale espérenme voy a sacar aquí una servilleta para enseñárselo como queda miren que bonito y le vamos a poner miren solo miren si que no le da hambre están bien llenadores ven de ahí usted solo se lo come ya como taco o le da vuelta como burrito pero yo le voy a poner salsita picante miren y miren 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 quieren ver que me lo empiece a comer espérate vamos a ver vamos a ver pongámonos aquí así está no se ni como voy a hacer para comerme esto jajaja miren miren todo lleno de de crema con estos burritos mantenga usted sus cepilletas listas ustedes porque los va a necesitar están riquísimos y como les digo usted le puede poner si no quiere carne de res le puede poner pollo y le van a quedar para chuparse los dedos bueno yo me despido que tengan una semana ya ahora es domingo entonces mañana ya es lunes agarren la semana con todo este con mucha bendición la verdad que tengan muchas muchas bendiciones la próxima semana nos vemos en un siguiente video si Jesús me lo permite no se olviden de dejarme su like ustedes saben que yo no les enseño las grandes recetas hay complicadas y que digo ay yo puedo cocinar no esta es la comida que yo hago y los invito a que me acompañen a ver como la cocino verdad así es de que pero por lo menos aquí les queda una ideita para un almorcito cena o para lo que usted quiera así es que chaito dios me le bendiga nos vemos déjenme su like y compartan el video en el video y